¿De juego Paco? ¿Sí? ¿Te ha gustado? Pues si me lo permite, te voy a hacer otro juego. Y te quiero además, este te quiero contar un poco la historia, la historia de dónde viene. Yo fui a un congreso, creo que fue a Barcelona, vi a un americano muy bueno, y estaba basado en esto que te voy a hacer. Yo cuando llegué a mi casa, empecé a darle vueltas, 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 y está claro que esta no es su versión, no es su versión, pero sí de alguna forma me inspiró a sacar mi versión de lo que es el efecto, porque me gustaba mucho, ¿vale? Entonces, para esto se utiliza, por ejemplo, una moneda. Estas de momento no van a servir. Una moneda. O quizás a lo mejor este juego se hace mejor con dos, con dos. Yo creo que sí, que con dos queda bonito, aunque, aunque, también es verdad que se podía hacer con tres, con tres monedas. Una, dos y tres. ¡Qué bonito! ¡Joder! ¿Te ha gustado? ¡Joder! Pero todavía tiene continuidad. Mira, si yo cojo tres monedas, que se ven claramente, ¿vale? Tres monedas. Y yo, nada más que hago esto, resulta que una moneda de plata cambia a China. Fíjate que ahora tengo una China y dos de plata. Dos de plata. Y dos de plata. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner estas dos monedas de plata y esta China. Vamos a repetir el mismo gesto y fíjate que nada más que con hacer esto, resulta que la moneda de plata cambia. O sea, con lo cual, ahora que tengo dos monedas China y esta de plata, yo quiero que vea que no hay nada más que dos. Dos China y la plata. Dos China y la plata. Atención, porque mira, nada más que basta hacer esto, y efectivamente, una, dos y tres monedas China. Es una preciosidad. Es impresionante. Y la China tiene una especie de weird coin. ¡Qué bonito! ¡Qué mágico! ¡Joder! ¡Qué mágico! Es una barbaridad. Una barbaridad, tío. Pues esto es un regalo para ti. Impresionante. Thank you. Thank you very much. Pues dale a... ¡Gracias!